¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo y Sasuke. Espero este entrenador de un día bastante, bastante bueno. Dentro de esta nueva temporada de Fortnite salió un nuevo aditamiento, que es este, el atrapavacas. ¿Para qué sirve y cómo funciona y dónde lo podemos obtener? Bueno, para eso es este video. Les voy a explicar exactamente cómo funciona y todo lo que tienes que saber acerca de él. Así que, vamos con el intro. Bueno, antes que nada, para empezar, ¿dónde salen los atrapavacas? Bueno, bastante fácil. En esta temporada regresaron unas cajas de munición, que son unas cajas rojas. Son como estas. Estas cosas, si nosotros las abrimos, van a soltar munición y está la probabilidad de que nos suelten. Esto, que es un atrapavacas, las llantas para modificar los vehículos o también el soplete. Son las tres cosas que nos pueden salir ahí. En este caso, el atrapavacas tiene dos funciones. La primera es ponerla como barricada y también lo podemos poner a los vehículos. El chiste es que para utilizarlo tenemos que apuntar y lanzar. Si se lo ponemos a un vehículo, lo vamos a poder modificar y va a tener ahora la defensa así. Eso quiere decir que nos va a servir bastante para destruir estructuras. Ahora, si nosotros pasamos enfrente de estructuras, las va a romper con mucha más facilidad. Antes chocaríamos con todo, pero ahora con eso vamos a estar empujando de todo. Mucho más sencillo. Entonces, esto nos sirve para algunos desafíos. En este caso, para el de destruir estructuras, destruir árboles, destruir cosas, nos va a servir bastante. Ahora, este atrapavacas lo podemos usar en conjunto con más mejoras para los vehículos. En este caso, venimos a una gas, a ver si hay alguno de llantas que podemos utilizar por aquí. Allá entre hay unas llantas. Entonces, lo que podemos hacer es usar los dos al mismo tiempo. Que es mejorarlo con las llantas y a la vez el atrapavacas. De esta manera, nos va a servir bastante para que sí nosotros podamos ir muy rápido por el off-road y a la vez podamos destruir árboles. Pasamos por ellos y los vamos a romper en segundos. Entonces, esa es una de las principales funciones de esta mejora. Por cierto, olvidé mencionarles. Si te sale el soplete, el soplete te sirve para poder arreglar los vehículos. Como ven, ahí le pusimos otra vez el 100% de vida al coche. La gas se la tienes que aventar directo al coche para que cargue. Si se la avientas enfrente, como ven, no está cargando. La tienes que poner directo al coche. Entonces, hay muchas personas que lo que hayas estado viendo es que le echan gas directamente aquí y como ven, no carga. Entonces, hay que echársela directo al coche. Es un tipo de pequeño. Veamos cómo está. El soplete tiene 200. No lo empezamos a gastar. Va bajando, va bajando. Y dices, lo quiero llenar. Vienes aquí y aquí lo rellenas. ¿Viste? Otra vez ya tiene 200. Entonces, ya tenemos un vehículo completamente lleno. Ya tenemos otra vez todo el combustible y toda la vida. De esta manera podemos reparar los vehículos y así sacarles el máximo jugo. Miren nada más esto. Para hacer el desafío de destruir cosas, venimos a pisos picados. Y con un vehículo así, podemos romper todos los edificios que nosotros querramos. A ver si sale aquí un atrapavaca. Ahí está. Estos son los atrapavacas. ¿Ven? Salen de aquí. Y les voy a explicar. Una de las cosas que salió en esa temporada es que no podemos construir. Y los atrapavacas nos van a ayudar. Porque si estamos en combate, en un lugar abierto normalmente tendríamos que cubrirnos con las estructuras y todo. Y no podemos poner nosotros estructuras. Bueno, es lo que tú crees. Porque puedes lanzar los atrapavacas y los puedes usar como estructuras para estar disparando. Entonces, desde aquí podemos disparar y lo podemos usar porque aparte tiene su rampa. Entonces, así que digas no puedes construir. Ah, mira. Aquí está el caso perfecto de cómo se utilizaría un pie en un atrapavacas. Ven para acá, eh. Ven para acá, amigo. A ver. ¿Ya vieron? Así es como funciona un atrapavacas. Bastante sencillo de cómo utilizarlo, eh. Así que siempre lleven esto porque los últimos círculos de la tormenta van a ser un súper, súper paro. Realmente uno creía que solo es para los vehículos, pero no. Sí les podemos dar todavía más funcionabilidad y bastante buena. Miren, aquí hay un caso en el cual vienen estos de la OI y no tengo cómo cubrirme, ¿no? Bueno, tiro el atrapavacas y desde aquí ya les puedo dar tranquilamente. A ver, bastante rápido y sencillo cómo es que lo podemos utilizar. De verdad, es un paro. Entonces, como consejo, siempre lleven un atrapavacas. Esta es la mejor manera en la cual lo pueden utilizar. Espero este video les haya servido mucho. Y saben que si les gustó, me ayudaron mucho dejando su manita arriba y compartiéndolo con sus amigos, ya que esto es bastante, bastante útil. Me podrían ayudar mucho a utilizar el código SASAQV3 en la tienda del Fortnite. Yo los amo mucho y los veo hasta la próxima en un siguiente video. Chao. Bye.